A ver quién va a ser el mejor en el campo de batalla. Y ya estamos aquí en la parte donde se define qué héroes van a seleccionar, tanto Istor como el equipo de Vigetron. Todavía ahí están calmados los chicos también, tomándose tiempo. Vamos a ver si se repite la misma situación. Y hablando de la misma situación, se acaba de repetir el baneo de una Rafaela. Ya sabemos para quién va este baneo. Este baneo directamente para Luna. Le van a tratar de quitar varios héroes al menos para evitar que sean muy agresivos en el juego. Lo que es el primer enfrentamiento del día de hoy. Tenemos al equipo de Istor contra Vigetron. Así es, así es mi estimada Michi. Vamos a ver cómo lo pueden asegurar. Ahora hacer la tarea pendientes que pareciera como si fuera una exposición. El equipo de Istor ayer le tocó que estudiar y hoy le toca la evaluación, la exposición. Y por lo pronto avanza y lo hace por ahora bastante bien. Baneando a Rafaela, baneando también lo que es a la Valentina. Igual también aprovecho también para saludarlos a todos ustedes. Me place muchísimo aquí compartir el micrófono también con mi estimada Michi, con mi estimada Lucy, con los papuchos también de Lucky y de Fletch, que también ahorita nos va a estar acompañando un rato más. Y a todos los que están en todas las redes sociales de TikTok, tanto de Facebook, de YouTube y de Twitch, muchas gracias por estarnos acompañando. Y recuerden dejar ahí su reacción, su bonito apoyo para que podamos también interactuar ahorita, un poco más adelante con todos ustedes, leerlo, saber qué piensan y qué equipo alcanzan a apoyar. Alcanzan a banear ahora sí lo que es a la Vid. Un baneo importantísimo, tanto para la línea de la experiencia o la línea de Ruammer. Michi y también alcanzando a banear lo que es al Fredrin, teniendo en cuenta que también Busticio maneja muy bien a este combatente en el área de la jungla, deciden no dejarlo libre por ahora. Así es, por parte de Bigetron estamos viendo la exclusión de Fredrin. Muchísimo aguante, muchísima regeneración. Y también Edith, que ha sido protagonista en varias partidas. Y si está libre lo van a llevar, de hecho. Y el público también haciendo las barras, apoyando a su equipo favorito. Y bueno, ahora vemos el baneo por parte de esto. Esa Ángela, están tratando de quitar más suporte del campo de batalla. Ya sabemos que esta heroína había sido protagonista en una de las partidas. Incluso me gusta Ángela porque a veces puede estar donde quieras, pero ya sabes que hay un angelito, una Ángela, que te cuida desde lejos y te puede llegar a salvar tu vida o asegurar alguna kill con esa última y esa regeneración y movilidad que podría proporcionar. Totalmente, totalmente, Michi. Y la alcanza a proteger, banean a Kavita por parte del equipo de Bigetron, pero alcanza a priorizar a la Matilda, un support bastante importante que va a intentar manejar en manos de Renegade. Bueno, que Renegade empieza también a tornarse algo más main, lo que es Ruamer. Recordemos que ahorita también le estaba contándoles algo de Sultra. Él de por sí es main tanque, juega muy bien con los tanques, pero en esta ocasión está haciendo trabajo de mid laner. ¿Listo? Si de pronto ustedes no lo alcanzan a ver, hay de Ruamer que de por sí tanque tiene experiencia, también ha jugado con equipos norteamericanos y en esta ocasión va directamente de mid laner. Vamos a ver cómo lo puede realizar a nivel experiencia. Gris, ya ustedes conocen que está en la jungla pizza como lo que es, por lo pronto, el tirador del equipo de East Storm. Bigetron alcanzando a asegurar, ya lo venimos hablando, lo que es alterizla, pero asegura a Busicio lo que es salvaxia, aplicando algo más de corte de regeneración de vida por lo pronto. Y también es ultra alcanzando a asegurar a Novaria en la línea central. Grid con el Ex-Bor en jungla. Michi, qué buenos picks, qué buen draft alcanza a sacar el equipo mexicano. Así es, y aparte yo venía ya reclamando, decía, por favor, quiero ver una partida, al menos una con Matilda, porque la estaban baneando, no le dieron oportunidad, pero ahora está libre y lo vamos a ver en el campo de batalla. Con estos cambios y la actualización, vamos a ver ahora cómo se desempeña. Sultra también que opta por Novaria para tener un poco más de visión en el campo de batalla y no solo eso, sino poder asegurar por lo menos la primera baja, la segunda, la tercera, lo que se viene con la segunda habilidad. Y Gris, que va a ser el jungla, al parecer vamos a ver a un Ex-Bor en jungla con muchísimo aguante, regeneración y ya saben la ralentización que podría generarte cuando está muy bien armado. Y ahora el equipo de Pigatron sigue proponiendo más aguante y más control en área con esa parcha. Así es, así es mi estimada Michi, vamos a ver cómo lo puede manejar en manos de Sindra, mientras ya van seleccionando lo que son los últimos baneos, dos para cada uno de los equipos. Yuzon alcanza a hacer baneo en manos del equipo de Pigatron y ya ustedes también alcanzan ahí a ver en sus pantallas. Sí, muchachos, así como lo ven, acá en el público presencial está el equipo de RRQ Akira y el equipo de Imperio, que ellos van a jugar después de este VO3. Vamos a ver quién se lleva como tal ese pase a continuar vivos en la Liga Latar y que pierda de este VO3 alcanza a quedar eliminado de la Liga Latar. Y así como lo escuchan, el equipo de RRQ Akira está apoyando al equipo de Pigatron. Ahora yo les pregunto, ¿dónde está la barra del equipo de Yuzon? ¿Dónde está la barra de Latar? Que se debe de escuchar porque por aquí se escucha mucho, mucho que apoyo directamente a Brasil, pero estoy totalmente seguro que ahí en el chat todo el mundo está apoyando al equipo de Yuzon. Esperemos que lo hagan bastante bien con los últimos dos baneos, Michi, la tarea completada. Últimos dos baneos, dos baneos para suporte. Así es, y Yuzon estaba libre todavía. Este es mucha regeneración, podría haber sido si lograba optar Luna, Luna que todavía le falta su pick. Y le dicen, no, todavía no ha piqueado a un support, así que seguimos baneándole más héroes. Y ahora Luna, veremos qué, qué va a hacer, qué va a llevar. A lo mejor aseguren, a ver, tenemos libre. Wow, es que tenemos libre un minotauro que podrían llevarlo, el día de ayer lo llevaron a lo mejor. Estamos viendo también que Vigetron ha baneado a Irythel y a un Yuzon para darle espacio a la Parcha al momento de lanzar la última. Porque ya saben que Yuzon puede irse directamente por los muros y llegar a Parcha, o no solo a Parcha, sino al ADC. Y bueno, ahorita mismo, por parte de Istor, estamos viendo a un Cloud, un Cloud que se va a encargar de buscar a Parcha, porque es el héroe que, literal, directamente counter para Parcha. Total, totalmente, Michi, la movilidad que tiene como tal el tirador, este tirador como tal como el Cloud, le proporciona muchísimas características. No solamente ya cuando se alcanza a fedear, puede ser muy, muy peligroso, muy escurridizo, porque dejan libre a Calla, Dios mío, hágame el favor. Disponible Calla, lo dejan libre y esto creo yo que todos lo sabemos. Ahí también vemos a nuestras hermosas cosplayers que están aquí también desde Sao Paulo, Brasil, a todo el público completando el draft. Ahora sí, Lapu-Lapu, el Cloud para el equipo de Eastern y el Calla en manos de Luna. Vamos a ver cómo lo maneja, es muy bueno con los supports y ya ustedes saben que Calla es un support y uno de los más peligrosos es la supresión que puede también conectar en contra de lo que son los enemigos es de temer a cuidarse, creo que se les escapa por ahí ese banadito, teniendo en cuenta también que no querían dejar disponible a la Valentina, sacrifican un baneo en mid, evitando que se puedan llevar lo que es al Calla. Esto dice así, baneos y piqueos ya completamente listos, que ganen mejor, que nos entreguen las mejores de las emociones y ustedes también alcanzan a disfrutar aquí la Liga Latana en Sao Paulo, Brasil, versión 2023. Aquí de la mano de mi estimada Michi, esto acaba de arrancar y a ver quién se va a llevar el cupo, siguiendo como tal el lower bracket, lo espera su contrincante Michi, primera partida desde PO3, vamos a ver cómo le va a los equipos. Así es, y tenemos a Grig, tenemos a Pusicio avanzando con el parmeo, esto se acaba de prender aquí mismo, hasta estoy escuchando los gritos de la gente, apoyando a su equipo favorito. Ahí está Terizna dando los martillazos, cuidado que puede ser la primera baja, Agni se salvaba de a poquito, Parsha muy agresivo, de hecho retrocede después de haber rotado la zona inferior. Ahí vemos a Pixa por la parte superior con Cloud, también, ahí vemos, estamos viendo a Super Upa tomando distancia, tratando de detener que Cloud siga haciendo daño, su trapo la zona central, Super Upa también, Super Sindra también sigue avanzando, esto acaba de empezar, Renegade avanzando con ese cangrejito, mientras que Pusicio se mete territorio ajeno, molestando a Grig, Grig que todavía no tiene el nivel 4, tiene que seguir parmeando. Luna se posiciona bien, ahí está Matilda, pero no logra compactar con la habilidad, Ani también toma distancia, a minuto 1 de la partida, todo calmado, saben muy bien, un mal paso, un mal paso, le puede gustar la partida, hablando de un mal paso, y Renegade simplemente entraba a ver la ubicación de Big Etron, y se toca con Luna con Pusicio, Grig que es obligado a retroceder todavía, no tiene nivel 4. Todavía no, Michi, esto se le complica un poquísimo para ellos, los ojitos que le cancela al Dash a Pixa, con la segunda habilidad, y está muy tocado Pusicio, va a intentar entrar bajo la torre, pero no lo consigue, se asusta un poco porque ya va a salir la Tortuga, y prefieren directamente asegurar el primer objetivo compartido por lo pronto, ahí aparece la Tortuga, le va a poner Upa Pixa, se queda muy tocado, por poco se lo lleva Super Upa, que tiene buen early gain, ahora sí empieza a conectar bastante daño, no lo quiere tampoco dejar parmear, viene su ultra, intenta evitar algo más de los Espirros, quiere intentar parmear algo más, ¡Bien! ¡Papal dio ulti! ¡Diosito lindo! ¡Super Upa! Haciendo una jugada individual hermosa, la ulti no se lo esperaba Pixa, y lo alcanza a navegar, pero con extra queso, 1 a 0 en ámbito de kills Big Etrona, en soledad, la individualidad de Super Upa es increíble con la Ixia, y con la mejoría de lo después del parche, entra por el game muy elevado, la luna que buena su presión, todo de Terizla, se lo va a elevar, ¡Y ahí está! ¡Ari muerto! ¡En paros el equipo de Big Etrona! ¡Aquí está Luna! Calla, no baneado, y esto es lo que pasa a mí. Así es, y aparte de que Grig está haciendo muy presionado, es la jungla, llega Terizla, cuidado que le quita el escudo, llega Renegueta, y Matilda a darle el soporte necesario, Sultra se posiciona muy bien, y ahí está Luna, ahí está Super Sindra, también tomando posición, buscando, buscando a siguiente, pero puede salir mal eso, y no, de un salto se salva Matilda, sabía muy bien que si se quedaba persiguiéndole, con esa última lo hubieran terminado eliminando, sin embargo, por la parte superior, ahí está tomando posición Ixia, solito está sin necesidad incluso de su, de su suport, está literal haciendo estragos en la zona superior. Totalmente, Michi, vamos a ver de pronto como lo alcanza también a llevar, y no está nada fácil el early game del equipo de Easton, porque, uy, tiene complicaciones, aquí le van a entrar 3-4 integrantes del equipo enemigo, tiene que tirar lo que es Adex, se pide también la ralentización de Sultra, con la marca de muy bien, en manos de la Novaria, flota Exus por aquí, Grig tiene sacar también ventaja, un chocado, viene de los menores de Super Sindra, tiene que salir corriendo, llueven parfadeos del cielo, y se alcanzan a salvar de milagro, nadie muere por ahora, pero creo que le van a sacar toda la placa del oro en la línea superior, tiene que salir de ahí, y lo sabe también lo que es Sultra, no puede llegar a depender lo que es esta línea, pero toda la placa es para Super Ufa, que se empieza a pelear, Anipora que también tiene problemas en la línea superior, quiere también generar bastante algo de castigo sobre el Teisla, pero no lo consigue efectivamente, tiene tranquilidad el equipo de Biggetron, que se empieza a alejar en su prioridad de oro, ya un poco más de 2K a favor de ellos, y otra Tortuga creo que va a ser asegurada, pelear objetivos no creo que sea la mejor opción para el equipo de Ixor, está bajo en lo que esto concierne, pero viene, se lanza sobre Vlad, a ver si el puto puede intentar entrar, que buena es Sultra, está muy tocado, se lleva en el rey, muy bien la kill, pero en la sublínea superior, también recibe castigo, castigo, muere en manos de Sintra, otra baje a sobre Ani, 2 a 0 el marcador, y está haciendo lo que quiere Super Ufa en la línea de oro, mi estimada Michi. Uy, así es, esto acaba de iniciar, pero estamos viendo un Biggetron, que viene absolutamente con Tobi, que no perdona, y ese daño es Super Ufa, y con Ixia, ya tiene la primera estructura derribada, pero se mete con todo Matilda, vamos a ver si logra eliminarlo, puede ser otra kill más, cuidado que lo atrapa, lo atrapa, sigue pegando, retrocede, sabe muy bien que tiene carácter, pero no, castiga totalmente a Ixia, y le dice, ay, 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 que hacías persiguiendome, y le hace el guaguejito. calor, 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 calor del bueno en la línea de superior, y también en el escenario, porque Luka también vuelve a reactivarse como el día de ayer, aquí no, aquí no se hace eso, aquí en mi casa, yo alcanzo a mandar, y empieza esto a ponerse bastante caluroso, qué rico, sabroso, acá hay mucho aire acondicionado, y qué bueno que se pueda sentir el calor de todo esto, de las emociones en la Liga Latam, en 2023 en Sao Paulo, Brasil, buena marca, buena última, manos también de Suntra, para intentar buscar si hay alguien cerca, pero solamente es una emboscada, porque Luna y Sintra también tienen visibilidad, pero yo puedo meter, pizza, adiós, 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 partida, Michi lo hace muy bien, muy ordenado, y con muy buena determinación, así es, Bigetron tiene ya todo planeado, sabe en qué momento entrar, en qué momento retroceder, hay Uchi por parte de Matilda, buscando, buscando a Súper Sintra, hace retroceder, gira, y gira, y si logran eliminar a Pache, que se posicionaba muy bien, ese 3-3 la mata y mata también, no te caes de ese problema, le cuesta la vida, y no, hay quien la detiene a Súper Ufa, está haciendo, está haciendo de la suya aquí, en la tierra del amanecer, y al parecer, Bigetron va a tomar, va a tomar esa tortuga, calmado del ejercicio, lo reclama, y sigue ganando más oro, cuidado, cuidado con Súper Ufa, y va a estar muy bien contra Sultra, y logra al eliminar, qué buen combo con el parpadeo, buena ejecución, ah, y ese problema, que parísimo, no, no podía salvarse de los combasos que estaba dando, Terizla, retrocede el equipo de Bigetron, toma cierta distancia, Istor también está aguantando, aquí, estamos viendo que todavía ninguna estructura ha sido derribada por parte del equipo de Bigetron. Es que está complicado, Michi, el tema del crecimiento del equipo de Bigetron, abrazó completamente el early game, no tiene, y son como recuperar esto, a no ser de errores, en base al equipo de Brasil, pero lo veo bastante complicado, es un equipo bastante ordenado, empieza bastante bien, y no se va a permitir cometer por ahora alguna desconcentración, porque viene otra vez cerrando, es la estrategia de ellos, Pusito entrando, pero con todo, y no hay supresión, no hay tanto, es inmediato, tiene que regresar también Renegade, que quería también entrar, pero no le conviene para nada, se lleva notar más a favor del equipo de Bigetron, que empieza a avanzar a pasos pequeños, pero con bastante, bastante determinación, se van a llevar, mi hija, se van a entrar a la mano de Black, hágame el favor, Dios mío, qué lindo, pero le salva la vida, y está cerca la Matilda de Renegade, para salvar a Grid, que le quitan otra vez la armadura, Pusito también se queda cerquita, a ver si de pronto va a robar, la retribución de Grid, se lleva el objetivo, claro, y todavía no sale el Lord, salen 30 segundos, el equipo de Bigetron, empieza a tornarse algo más, rodeado hacia los objetivos, ya Pusho, ahora no quiere buscar, como tal TF sin esperadas, y va a intentar, sí o sí esperar, como tal error del equipo enemigo, aquí está, cerrar, siempre es la jugada, que el equipo de Bigetron, alcanza a realizar, cortando línea, y los tres integrantes, del equipo de Bigetron, Super UPA, Super Cíndra, y Luna, de Fron Damas, lo hacen bastante bien, no alcanzan tampoco, a puxar la línea superior, pero es una estrategia, que les está funcionando, muy bien al equipo de Bigetron, Zuzzi. Minuto 8, de la partida, tenemos a un Super UPA, con un KDA impecable, 6 kills, 0 muertes, 2 asistencias, en cuanto a marcadores, estamos siguiendo a Bigetron, con 10 kills, 3 kills para History, de paso, ahorita mismo, se acaba de sumar, a la lista, de lo que es el Lord, el Lord que ha sido, todavía, que ha sido tomado, y ahora vamos a ver, que va a suceder, Istor sabe muy bien, la desventaja económica, que tiene, porque tenemos, 19 K de oro, para Istor, 26 K de oro, para Bigetron, o la parte superior, se aproxima, y está Luna, también está Super UPA, se van a ir directamente, contra Matilda, y no hay escape, no hay escape, de los golpes, que está dando Ixtia, hace retroceder, hace retroceder Istor, está aguantando, el equipo de Bigetron, logra impactar, la segunda habilidad, de su ultra, casi le quitaba, la mitad de la vida de él, está bastante complicado, también para el equipo, por lo pronto, de Istor, en volverse a recuperar, porque Green, tiene que intentar avanzar, un poco, para recuperar Parmeu, y es que no lo dejan, ahí está, perfecto, alantrado de Blanco, en Studeani, un poquito que puede hacer, para el equipo de Meio, pero no puede hacer, mucha, porque está muy peleado, Super UPA, es una locura, lo que alcanza a pegar, a ese muchacho, no hay quien le aguante, los básicos, tiene el oro, aunque no es mejor, pero ayuda, bastante reforzar las líneas, y con la diferencia de oro, pueden terminarla aquí, se empuja bien, el equipo de Bigetron, esto puede hacer, DG, no avanza, buena UDI, también de manos de Super UPA, esto puede hacer, todo el nexo, 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 y esta victoria, es para el equipo, de Bigetron, son 1 a 0, Brasil, alcanza a poner, todavía, algo más de tranquilidad, en la casa, pone 1 a 0, esto todavía no acaba, pero empieza, con pie derecho, Michi, ay, ay, que partida, la que hemos visto, hemos visto a un Bigetron, a un Bigetron, muy agresivo, desde el inicio, de la partida, y ya tenían, todo planeado, y lo dijo, tenemos todo preparado, para el día de hoy, y nos ha demostrado, en el campo de batalla, y vamos a ver, como se levanta, de esto, porque, esta primera partida, lo ha tenido, muy complicado, complicadísima, Michi, el early game, cuando alcanzaron, de pronto, a conocer, que de pronto, el X-Bor, se alcanzaba a arriesgar, más que todo, para poder intentar, sacar el nivel 4, logra, muy bien, Busicio, intentar generar, algo más de presión, le tira una retribución, a un creep, que era, el nivel 4, del X-Bor, tanto de grid, le quita el nivel 3, y pasa todo lo contrario, del otro lado, gana más nivel, lo que es Busicio, y lo empieza a cortear, por toda la jungla, no lo deja tranquilo, no lo deja pensar, no lo deja tomar decisiones, y si no dejas pensar al rival, tus ideas, alcanzan a ser un poco más claras, cuando gana confianza, el equipo de Bigatron, es muy difícil detenerlo, y poco a poco, empezó a ganar, mucho, mucho posicionamiento, y finalmente, el Fedeo, en la línea superior de Ixia, fue hermoso, Super Upa, sacando su propia línea, muy bien el nicho. Así es, la verdad, hemos visto un Super Upa, que ha tenido control, desde el inicio de la partida, porque llega a un punto, donde era complicado, de poder detenerla, porque ya incluso, por ahí, era, yo no, la verdad, no era de ver tanto a Ixia, en el campo de batalla, pero ahora he visto una Ixia, que wow, o sea, me ha dejado con la boca abierta, porque, incluso hacía el combo, con el parpadeo, y lo deleteaba, ahí Zutra, que intentaba escaparse, estaba a punto de salvarse, pero en el parpadeo, plan, lo atrapa, y creo que ya estaba en un nivel, difícil de poder, contrarrestar todo el daño, de Bigetron, por parte de esto. Totalmente, totalmente, Michi, y bueno, a tener en consideración, que uno se alcanza a poner a pensar, bueno, es que no tengo daño, para poderlos matar, y este tipo de cosas, pero, es que el Fedeo, y el número del nivel, más que todo, era nivel 4, nivel 5, más que todo, Super Upa, y del otro lado, ya le sacaba uno, hasta incluso dos niveles, al equipo, o más bien, al tirador del equipo, de Easton, y era muy difícil, poderle, ya darle el tú a tú, aquí vemos, Pixi intentaba también salvarse, le parpadea muy bien, Super Upa, que cuando sabe y conoce, era nivel 8, y Pixi era nivel 6, es muy difícil, aquí quiso hacer uno, contra uno, Renegade, no le alcanza a salir, también la idea, era buena, intentando también, generar algo más de daño, pero, como volvemos, y también reiteramos, por más que tú tengas daño, si el enemigo, tiene más nivel que tú, y hablo, no a nivel competitivo, sino un nivel en el juego, te lleva uno, dos niveles, tus básicos, o tus habilidades, no se alcanzan a reflejar, de la manera que tanto, o pensarías, de pronto realizar el daño, son los integrantes, del equipo enemigo, y esa confianza, te puede jugar, en contra a Michi, porque, piensas que, te vas a llevar la kill, te quedas sobreexpuesto, y quien muere eres tú. Sí, así es, la verdad, me gustó, como, como se ha levantado, Biggedron, después de, una partida muy reñida, el día de ayer, y ahora, estamos viendo, totalmente cambiado, con una, con un draft, más agresivo, incluso, una DC, que nos ha dejado, muy sorprendidos, y también podemos ver al público, como lo está viviendo, y, bueno, la verdad que, vamos a ver, qué sucede, en esta segunda ronda, de él, porque, todavía hay una probabilidad, de que, Isthor, pueda empatar, e irse por una tercera ronda, pero, no sé si eso se va a dar, porque, la verdad, como está jugando Biggedron, es demasiado agresivo. Está difícil, Michi, la verdad, podríamos decir que sí, nos encantaría, también, que el equipo latinoamericano, pueda sacar todo su potencial, y nos entregue una excelente partida, pero, ojo, tampoco podemos mentir, del gran nivel, que tiene el equipo de Brasil, Biggedron, soon, recordemos, de pronto, para las programas, que apenas van llegando, es el, el top 2, el subcampeón, de la MPL de Brasil, es un gran equipo, alcanzó a representar, como tal, a Brasil, recordemos, en la ISF, que se alcanzó, también, a desarrollar, como tal, en otro continente, donde habían, inclusive, bastantes equipos, de Filipinas, de Indonesia, y es un equipo, con bastantes características, que por algo, alcanzó, fue a representar, a su país, y en esta ocasión, el turno, es para que Isthor, pueda quitarle, como tal, esta corona, por decirlo así, o este favoritismo, que acá está en casa, mi estimada Michi, tenemos sorpresitas, para todos los que están, por ahí en la transmisión, cuéntanos, de qué se trata, tenemos código en pantalla, si eres nuevo, aquí te lo vamos a decir, como puedes canjear, todo lo que tiene, las recompensas, que tiene este código, vas a entrar al juego, te vas a tu perfil, al costadito, te sale una tuerquita, le picas ahí, te sale canjear código, ingresas el código, que está en pantalla, te va a llegar, un mensaje a tu bandeja, de mensaje, valga la redundancia, le pones reclamar, y así de fácil, y ya sabes también, que puedes sacar, el screenshot, etiquetarnos, a nosotros, no solo a nosotros, a Mobile Legends, Bambam, a MLBB Sport, y también, en todas las redes sociales, y así, queremos saber, qué es lo que estás obteniendo, a través de estos códigos. Bueno, mientras vamos viendo, gracias a nuestra estimada Michi, que nos alcanza, vaya a contar, cómo se alcanza a redimir, por lo pronto, vemos algunas estadísticas, ahí que nuestra estimada producción, nos alcanza a poner, en 10 minutos, alcanza a ser suficiente, para que se lleve la victoria, el equipo de Brasil, veíamos algo, una diferencia, bastante amplia, tanto del equipo de Brasil, con tanto daño, con tanto farmeo, veíamos el gráfico de oro, es increíble, el farmeo por minuto, que también alcanzaba a sacar, lo que es en manos, de Bucicio, ahí vemos, oro por minuto, lo que es 672, 770, a comparación, del otro lado, que estamos viendo, 630, e inclusive, sobre Sulta, pero, sobre la línea de oro, 400, muy abajo, también, a comparación, del otro lado, el MVP, nada menos, ni nada más, que super upa, la Ixia, el tirador, del equipo, de Bigetron Shoes, que tuvo, una participación, hermosísima, y por ende, le dio la victoria, a su equipo, así es, la verdad, que nos ha dado, muchísimo, muchísima emoción, lo hemos vivido, aquí, minuto a minuto, el público, también, se sentía la huella, de la gente, ahí, dando ánimos, al equipo, y bueno, y yo sé, que ustedes también, han estado haciendo barra, en el chat, todavía nada está perdido, para, e-store, tiene oportunidades, de seguir, vamos a ver, qué va a suceder, porque yo estoy ahí, con la duda, aunque, da un poquito, así como que, a Bigetron, verlo cambiado, claro, porque, él dijo muy bien, en la entrevista, que decían, no, tenemos algo preparado, para el día de hoy, y sí, estamos viendo, que en esta primera partida, termina el minuto 10, está muy complicado, Michi, de pronto, ahora tomar una decisión, que te pueda recuperar, de esta situación, porque, 10 minutos, alcanzaron a avanzar, para que se llevara la victoria, el equipo de Brasil, cómo termina tu mental, cómo alcanzas a recuperarte, de toda esta situación, ahí es donde entra, directamente, el capitán, el coach, la persona, que le tengan tanta confianza, me imagino que ese rol, ya lo toma, Zultra, que habla también, ahí con sus chicos, con sus compañeros, para que saquen todo de sí, para que puedan sacar, el temple que necesita,